Desnuda está el cajón Legos de la estación separa algún reloj Tiempo del brazo empuja mi charca Bebiendo las olas del mar Que se me levanta enfermo Como ruido en el suceso Para una ocasión en esta canción Sin más se me alcanza la esperanza En la esquina de una danza Mueve una ilusión Salta en la razón del amor El mar Que se me levanta enfermo Como ruido en el suceso Para una ocasión en esta canción Sin más se me alcanza la esperanza En la esquina de una danza Mueve una ilusión Salta en la razón del amor Desnuda está el cajón De esta fascinación Sin más se me alcanza la esperanza Se abre la espera de mi maleta Para la fabula del mar Que se me levanta enfermo Que se me levanta enfermo Como ruido en el suceso Para una ocasión Para una ocasión en esta canción Sin más se me alcanza la esperanza En la esquina de una danza En la esquina de una danza Mueve una ilusión Salta en la razón del amor Salta en la razón del amor Mueve una lucha Apocalipsa Planeta